Comienzan los Juegos Olímpicos. Y todos tenemos objetivos y metas. Nos preparamos para llegar a lo más alto. Pero algunos objetivos y metas los involucran a todos. Mejorar el mundo no es solo tarea de los líderes políticos. Todos podemos sumar nuestro esfuerzo para alcanzar la vida. Para alcanzar juntos los objetivos de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!